Es una locura vivir para Jesús, pero es maravillosa, es una locura increíble, increíble señor, gracias, increíble, increíble, sabes amor, aquí está Patti 29, un saludo Patti, dice que está loco por Jesús, loco, corazoncitos, gracias Patti, te mando un corazoncito, dos, dos, porque si no nos dicen lo que esto, ahí está, felicidades a todos los que están conectados, nos están dando bienvenidos, recuerdan el jueves pasado que increíble estuvo, no amor, con la receta, del éxito, espero que hayas tomado nunca, wow, y seguimos con eso, seguimos con eso, así es que no olvides traer tu libreta, tu pluma, porque hoy vamos a darte una nueva receta, yo recuerdo que aquí están, de pronto no los veo, ahí está, wehenni se unió, te saludamos, te voy a decir eni, eni porque es la parte última, saludo a mi final, saludos a Leo López, uno, dos, tres, Leo, 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 Leo López y familia, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, en cinco, cuatro, tres, dos, seguimos con esto, bueno, que gusto, vamos a orar un momentito, vamos a ponernos delante de Dios ahí donde tú estás, en el nombre de Jesús, estamos locos por el Señor, y declaramos en el nombre de Jesús, que esta tarde, en el nombre de Jesús, ninguna arma forjada contra ti prosperará, que el ángel del Señor acampa alrededor de tu vida y te defiende, que ninguna plaga tocará nuestra morada, y en el nombre de Jesús, precioso Espíritu Santo, dirige nuestra familia, dirige esta transmisión, dirige Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, a todos los que están conectados, sean bendecidos en el nombre de Jesús, sean muy avivados Señor, hoy declaramos que tu gozo es nuestra fortaleza, que te entregamos nuestras cargas del día, te entregamos nuestros errores, te entregamos nuestras culpas Señor, y declaramos en el nombre de Jesús, que somos victoriosos, y que conquistamos Señor, nuestras vidas y el propósito que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús, amén, amén, di ahí en tu casa, sufre diablo, sufre, sufre diablo, sufre, aquí seguimos, aquí seguimos, eso es, y levantamos la batalla de bendición, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, cámara ahí estoy como que ya, ya me mandaron ahí una indicación de que me están cortando un poquito la cabeza, ahí estoy, creo que me veo un poco mejor, a ver un poquito para atrás, camarita, gracias, gracias, entonces, vamos a ver, ¿qué tenemos hoy especial? Les traemos una dieta, ya andan tocando por aquí, pero no saben que estamos en vivo, súper saludable, a cuantos de pronto nos preocupa un poco que la llantita, que vamos a cuidar el peso, bueno, pues igualmente, así como nos preocupamos por nuestro cuerpo físico, Así es, así es, así es, asúmela, asúmela, pancita, así es, así es, así es, lo bueno es que yo traigo delantal y miren, no, así me ve mi pancita, genial, Bueno, pues hoy nos vamos a preocupar, pero por adelgazar y fortalecer nuestro espíritu, así es que vamos a tener un alma bien sana, Y tú que estás escuchándonos esta tarde, prepárate, porque vamos a aprender una dieta que, como les decía, es altamente recomendable para quemar todas las toxinas que nos producen los frutos y las obras de la carne ¡Wow! Yo quiero esa dieta, así como en el mundo te ponen a dieta, te ponen a dieta para los espíritus, eso me encanta, Ana, me encanta, la dieta del espíritu, ¿cómo se llama? La dieta del espíritu Es para que tu carne se desintoxique, tu espíritu se desintoxique de toda la mugre y media que está en nuestra carne, no gobierne nuestra carne, las cosas de nuestra vida, sino del espíritu santo, me encanta, yo estoy dispuesto a hacer esa dieta, a disciplinarme con esa dieta, A ver, ¿te acuerdas nada más que la vez pasada teníamos entusiasmo, amor, fe, carácter, pasión, aquí está el amor, miren los corazoncitos, brillo, esa receta tan increíble, ahí en donde estás, que estas palabras se inyecten de fe y de fuego en el nombre de Jesús, vamos, enséñanos la dieta, enséñanos la dieta Primero que nada, vamos a apuntar esta parte que es Efesios capítulo 5, ok, prepárate porque ahí está la receta y como les decía, esta receta es recomendada por el mejor nutriólogo del mundo, ¿sabes cómo se llama? El espíritu santo Amén, es el mejor nutriólogo, nos están mandando corazoncitos y mucha gente Están mandando esta dieta y vamos a leerla juntos, está en Efesios capítulo 5, verso 2, búscalo con nosotros A ver, Efesios capítulo 5, verso 2, déjame preparar, yo me voy a preparar corriendo con la dieta Voy a hacer ejercicio, voy a hacer ejercicio con la dieta, ejercicio con la dieta, sí, 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 sí Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante Ok, algo importantísimo de esta dieta es que tenemos que combinarla con el ejercicio Por eso me fue hacer ejercicio Ninguna dieta va a resultar bien si no hacemos ejercicio Y lo primero es caminar, esta dieta tiene que ir acompañada de caminata en el amor En el amor, en el amor, hay que caminar en el amor A ver, yo quiero leer lo que dice Efesios otra vez porque está impresionante 5, verso 1, dice Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados Así es Imitadores de Dios Así que tú que me estás viendo, aprende a ser imitador de Dios, de Jesús, del Espíritu Eso nos va a ayudar a poder disciplinarnos en esta dieta del Espíritu Así es Y vamos al verso 3 Entonces, esta dieta tiene prohibido, escúchame bien La fornicación, la inmundicia, avaricia y, dice, las palabras deshonestas, las necedades, las truanerías ¿Por qué? Porque no nos conviene ¡Wow! Sino lo que tenemos que, y ese es el primer ingrediente de nuestra dieta de hoy Para el desayuno, ok Antes de desayunar, en ayunas, vamos a hacer acción de gracias Ah, en ayunas, acción de gracias Así empieza la dieta Ayunando con acción de gracias Quiere decir que cuando nos levantamos en la mañana Antes de darle al estómago Le damos al Señor un acto de agradecimiento Y podemos decir Tú puedes decir ahí en tu casa, cuando te levantes Gracias Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana Las cosas viejas pasaron Y todas son hechas nuevas Y entonces, Espíritu Santo, dirígeme en este día Lléname, gracias Dios, por los milagros que tú ya diseñaste para mi vida Gracias Dios, porque lo que viene es bueno Gracias Dios, porque me has dado la victoria Gracias Amado Jesús Amado Espíritu Gracias por todo Mi familia, la iglesia, los pastores Gracias Dios Esa es la primera El punto uno es Agradecimiento Agradecimiento Oye, y yo tengo aquí Aquí algunos ingredientes también Vamos a cantar de la acción de gracias A ver, no, yo tengo aquí uno Uno muy importante Este Agradecimiento Aquí está Ah, aquí está Ok, es que yo iba con este En lo que lo sirve es Escuchen bien No lo olviden lo que dice el verso 3 Pero ni fornicación Y toda inmundicia o avaricia Ni aun se nombre entre vosotros Como conviene a los santos Ni palabras deshonestas Ni necedades Ni truanerías Que no convienen Si no antes bien Acciones de gracia Hay que abstenerse de todo eso Porque sabéis esto Que ninguna fornicario O inmundo bávaro Que es idólatra Tiene herencia en el reino de Cristo Jesús Así es Oh, sí, señor Pero no, échale tú en tu platito Ah, perdón A ver, lo voy a echar Te doy tantito Regálame tantito Regálame eso Tú regálame Agradecimiento En lo que podemos agradecimiento Mira, otra cosa que te vas Después de que te levantas En esta dieta Esto me lo enseñó Ana Estás con gracias Vamos a entrarle a La, la palabra Palabra de Dios Así es Es otra cosa para la dieta Ah, esa es nuestra comida De desayuno De comida y cena Este plan diario lleva Para desayunar Para comer y cenar La palabra de Dios La palabra de Dios Quiere decir Que porque la palabra Por el oír Se incrementa la fe Esto ya lo cerré Se incrementa la fe Y entonces agarras tu Biblia No hay excusa Tú que nos estás viendo Y que estás conectado Tal vez por primera vez En cualquier versión De dispositivos electrónicos Ahora existe la Biblia Gratis Tú puedes estar ahí Y entonces leer Un verso en la mañana Declararlo Meterte en la tarde En la noche Meditar en ellos Si le cuesta trabajo Dices bueno Ahí están todos los medios electrónicos La radio En Aviva México Por la app Los videos Las conferencias Todo en Aviva León En Aviva México Punto com Aviva León punto com En el Twitter Todo lo que todos los días Hay palabra ahí Que se pone Para que tú Te pongas con tu dieta Entonces yo estoy A ver si voy bien En el resumen Estoy haciendo ejercicio En el amor Caminar Estoy listo Entonces empiezo En mi día Con agradecimiento Después con palabra La palabra de Dios Para incrementar mi fe Así es Amén Y tenemos un ingrediente También muy importante De esta dieta Para la colación Porque de pronto Como que nos empieza A dar hambre Ándale Sí como para medio día Empiezan a sentir Como que quieren Así es Y vamos a tener Este riquísimo Riquisísima colación Déjenme encontrarlo Ahí está Qué rico Hay mucho ahí Y es la Alabanza Para que Alabanza Y cantemos al Señor En nuestros corazones Y por qué no En la regadera Y ahí Eso comiendo Cuando vamos en el coche Cuando vamos en la oficina En todo momento Podemos alabar Y cantar a Dios Y eso nos va a ayudar A estar fuertes A que se nos vaya Esa hambre De la carne De Ay ya me enojé Ya le grité Al que me Se me cerró A la carne O al jefe O a los papás La alabanza Así es que echa la ¿Sabes? Yo recuerdo que La alabanza Tú puedes ir en tu auto Puedes estar en tu oficina Y poner música Pones alabanza Te pones con Dios Algunos les gusta levantarse Y prender las noticias Y oyen todo lo malo Todo lo malo En lugar de Meterse con esta dieta En lugar de engordar Con lo malo En lugar de engordar Con la incredulidad Meterse con la alabanza U otras Están con la Salen del día Y están oyendo Con puras cosas Que dicen cosas feas Cosas de la carne Así alimentas tu carne Hoy estamos en la receta Del espíritu Y eso requiere Disciplina Y carácter Después de la alabanza Viene algo Chiquiti guau Que vamos a Déjame sacar el ingrediente Lo muevo Lo muevo Lo muevo Porque Este ingrediente De esta dieta Del espíritu Requiere Diligencia Hablábamos de caminar Y es muy importante Que cuando caminemos En el amor Lo hagamos Con diligencia Que significa Que debemos De aprovechar Bien el tiempo La ociosidad Hay que Abstenerse Totalmente De ella En esta dieta Nada de que estamos De Ay que flojera Ay yo Leer la palabra Orar Guácala No Claro que no Nos metemos A orar Nos metemos Todos los días La diligencia También tiene que ver Con la perseverancia Así es Y hay que aprovechar El tiempo Porque estamos En tiempos malos Tu lo sabes Como lo decía A mi esposo A lo mejor Hay malas noticias Por todas partes Pero Por lo mismo Hay que aprovechar Cada instante Para buscar La presencia Yo recuerdo Que esto es tan importante Aprovechar el tiempo Que Dios nos ha dado Y que Dios te ha dado Sabes Cuando un doctor Cuando una persona Va al hospital Por una enfermedad Muy grave Etcétera Y le ponen una dieta O algo Le dicen Es para que tu cuerpo Aguante Para que no se ponga peor Y la gente Por temor A morir Empieza a tener disciplina Otros Este Empiezan A decir No pues porque les gusta Como se ven Y entonces dicen Necesito Una dieta Por salud Otros por salud Les encanta La disciplina Y decir Quiero alimentarme bien Pero todas esas cosas Como lo quieras ver O cualquiera de las dietas Requiere disciplina Requiere disciplina Requiere carácter Para tomar la decisión Y esa disciplina La traducimos En la diligencia Es aprovechar el tiempo Es aprovechar La circunstancia De tu día La ociosidad Como dijo Ana No es algo Que te edifica No es algo Que te bendice No es algo Que te eleva A tu nivel De propósito No es algo Que te lleva A ser más allá De lo que eres Eso Eso te estorba No seas ocioso En el nombre De Jesús Ahí si estás al lado De alguien Dile no seas ocioso Y si no Cuando lo veas Dile no seas ocioso Mira Yo veo por ejemplo Que de pronto Nos dicen en el mundo Escucha bien A los jóvenes Que están conectados Adolescentes Que están conectados A los niños De pronto les dicen Ahora en el verano En las vacaciones No alguien se queda Miendo la tele Todo el día En lugar de hacer algo De edificar su vida En las cosas Para Dios Pero yo veía ahora Que está en moda Esto de los deportes De los Juegos Olímpicos Y veía A los jóvenes De 15 De 16 años De 14 De 17 Estamos viendo Que nadan Que están en la gimnasia Y de pronto Y de pronto Dicen Es que tengo que entrenar Todo el día Tengo que estar haciendo Pero sabes que Y sabes que me compartían Que esos jóvenes Se disciplinan tanto Que tienen que dejar De ir a las fiestas ¿Por qué? Porque tienen entrenamiento Que no andan comiendo Cosa y media De chataba ¿No? Se cuidan su alimentación Así es Porque tienen un objetivo Tienen algo Que quieren alcanzar Y a mí me impresiona Enormemente Cómo esos jóvenes Con lo que dices O este estilo de vida Cómo aquí De pronto encuentras Gente que dice Los jóvenes Tienen que dormir mucho Y descansar mucho Y ahí vamos A la iglesia Al trabajo Es que mi hijo Está en la adolescencia Nada Nada Necesitas La dieta Del espíritu Y necesitas Dejar de ser ocioso Necesitas Meterte Hacer algo Tú que estás ahí Adulto Joven Tercera edad Y tú que conoces De Dios Necesitas que tu día Sea provechoso En oración En el fruto De tu talento En el trabajo Que Dios te ha dado Para que puedas ver La mano de Dios Fuertemente en tu vida Fuertemente Provechoso Entonces Ya me levanté Estoy en el amor Me pongo La caminata Del amor Pero estoy en ayuno Para darle Gracias a Dios Gracias Señor Luego me meto Del agradecimiento Con la palabra Leo el verso Un verso que dice Por ejemplo Imagínate en la mañana Que lees el verso Que dice Para el que cree Todo le es posible Y yo digo Hoy todo va a ser posible Y después de leer el verso Con la palabra Empiezo a alabar a Dios Y digo Señor Tú eres lo máximo Te alabo Te bendigo Y Bartimeo Y todo esto Y uh ¿Y qué va a pasar? Pues claro que En tu mente Se va a ir Todos los malos pensamientos Se va a ir Los pensamientos de inmundicia Porque acuérdate Eso no está permitido En esta dieta Así es Esa va a ser la consecuencia Vas a poder Dejar Las adicciones Que si el tabaquismo Que si el alcoholismo Acompáñame al verso De Efesios Capítulo 5 Fíjate bien En el verso 15 Dice Mirad pues Con diligencia Como andéis No como necios Sino como sabios Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Por tanto No seáis insensatos Sino entendidos De cual sea la voluntad Del Señor Amén Y dice claramente No os embriagueis Con vino En esta dieta Queda prohibido En lo cual hay solución Antes bien ser llenos Del Espíritu Hablando entre vosotros Con salmos Con himnos Y cánticos Espirituales Cantando y alabando Al Señor En vuestros corazones Dando siempre Gracias por todo Al Dios y Padre En el nombre De Jesús Se nos está acabando El tiempo Y decimos Con este verso Acá decir Entonces a ver ¿Qué te deja de ¿Qué tienes que dejar de comer? Tienes que dejar de comer Fordicación Avaricia Tienes que dejar de comer Avaricia Inmundicia Tienes que dejar de comer Inmundicia La necedad Tienes que dejar de comer De cenar Necedad De cenar También deja de cenar Este día En el nombre de Jesús Tienes que dejar La deshonestidad La deshonestidad ¿No? Tienes que dejar La incredulidad La idolantería Eso no se come En esta dieta Eso no se come ¿Ok? Pero si comes La palabra Así es Eres diligente Ya mezclamos todo En este vasito Lo que pusimos El agradecimiento La alabanza ¿No? Yo lo hice aquí En mi platito La alabanza Y entonces Después de que tienes Estas cosas Empiezas a dar fruto Del espíritu De bondad De bondad En toda verdad En toda verdad En toda justicia Y viene esta última parte De la dieta del espíritu Que tiene que ver Ya hiciste esto Ya lavaste Ya estás listo Ahora viene Lo que decía ese verso Amada iglesia Viene la parte De la fe La parte de la fe Donde aplicas Todo tu día En todas las cosas Que haces Con autoridad Te levantas Das Vences a Satanás Le reprendes En el nombre De Jesús Viene la tentación Quiero comer algo Como cuando estás A dieta Quiero que Está mi carne Gritando Entonces te levantas En fe Y dices La sangre de Cristo Me cubre El espíritu de Dios Está conmigo Aquí contra mí Yo reprendo a Satanás Yo echo fuera La tentación Yo echo fuera Los deseos de la carne Yo declaro Que mi espíritu Se alimenta Del espíritu santo De Dios Yo soy un vencedor Yo soy más allá De lo que soy Yo declaro Que voy a adelgazar De la inmundicia Del mundo Y me voy a llenar Del espíritu de Dios Eso hace una gran diferencia La dieta no puede concluir Sin una fe radiante En un carácter De poder En un carácter Que impacte tu vida En un carácter Que sacuda tu entorno Y esta noche Ahí donde tú estás En el nombre de Jesús Declaramos Que tu vida Es en bendición Y se derrama En esta dieta Del espíritu En la dieta Del nombre de Jesús Que tu cuerpo Se sujeta A la palabra de Dios Se sujeta A los deseos Carnales Equivocados Y que en esta noche Todos los que están conectados Sean libres En el nombre de Jesús De esos pecados Este es un buen momento Para que le digas al Señor Ahí en tu casa Ahí donde tú estás Le digas Señor Perdona mis pecados Perdona cuando la carne me gana Perdona cuando me cuesta trabajo Meterme a tu espíritu Perdona mis ofensas Pero esta noche En el nombre de Jesús Yo levanto mi espíritu Yo conquisto los cielos Yo conquisto los cielos en fe Porque tengo Esta dieta del espíritu Alabanza Palabra de Dios Agradecimiento Diligencia Y fe Para ir hacia adelante Tú eres un campeón de Dios Tú eres una campeona de Dios Hoy te bendecimos Y declaramos Que tu tarde noche Estará llena del espíritu Sacúdate lo malo No dejes que el diablo te engañe De lo malo O de lo equivocado Que podemos estar No te lo permitas El Señor Es tu pastor Y nada te faltará Amor Amén Amén Conéctate A todas las redes sociales Rápidamente Avivaleon.com Avivamexico.com Acuérdate de la aplicación Avivamexico Que está padrísima Descárgalas Si todavía no la tienes Es gratuita Y no olvides La oración En fin Todo lo que hoy Se bajó Que baje a tu corazón Y a partir de hoy A ponernos a dieta En el nombre de Jesús Estar con el Espíritu Santo Que Dios te bendiga Mandamos besos Saludos Abrazos A todos los que se conectaron A la iglesia de Aviva León Les amamos Nos vemos el domingo A toda la iglesia de Aviva México A nuestros pastores A todos nuestros amigos Fuego para tu vida Locos Locos En el nombre de Jesús Está buenísima Yo me la voy a comer En el nombre de Jesús Hasta la próxima Disfruten Está buenísima Pura proteína Pura proteína De la palabra La proteína De la palabra Guau Que bendición Que bendición La proteína De la palabra Me siento hasta mejor Todas las mañanas Con eso No nos va a dar hambre En todo el día Proteína de la palabra Y así Son sus despieres Don Luz Ben También El El Yo 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 Y Yo 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 Yo